Después de dos años de negociaciones, se concretó la venta del Pan American Ballroom de Odessa. El alcalde de la ciudad, Javier Joven, estuvo presente en el primer recorrido por el salón, junto con el nuevo propietario, el empresario de Dallas, José Miguel López. Aquí era el centro de la comunidad hispana. Aquí es donde todos tuvieron sus quinceañeras y sus bodas y sus eventos de bautismo y reuniones de la familia. Esto era el centro, esto era la marqueta, estos eran los bailes, los desfiles de la iglesia y todo era aquí. Destacó la importancia de renovar y hacer crecer la ciudad en lugares que fueron un ícono de la ciudad y que están en este lugar desde los años sesentas. Entonces la necesidad de renovar, hacer más moderna y tener más enfocar lo que ahora la profesión quiere ver en la comunidad, ha cambiado y tenemos de mestores que están viniendo y quieren invertir y van a transformar toda esta área y gastar para la ganancia y para la comunidad. Bueno, estamos humildosos y gracias a Dios que ya hemos trabajado dos años para llegar a este punto. Mencionó también su interés por promover el deporte a través de este lugar, que al ser renovado dará un sentido diferente a la ciudad y a los shows deportivos que se presenten en nuestra área. A veces han gustado cómo se ha reaccionado Odessa en todos los eventos que han tenido y que han ejercitado que quieran estar aquí y aquí por el lado de mi oficina de la ciudad lo estamos apoyando que hagan esta invitación aquí. Por su parte, el nuevo dueño se encuentra muy emocionado de saber que un lugar tan característico de Odessa tendrá una transformación positiva. Es un reto muy grande reactivarlo y un compromiso más que todo porque todo nació que hicimos un evento aquí de boxeo y vimos las caras del público que estaban todos nostálgicos porque recordaron los tiempos mozos de este gran lugar y de ahí nació la idea de poder comprarlo. Dijo que Odessa y el Permian Basin verán una nueva faceta del Premier Ballroom en los próximos años. Realmente nuestro camino va dirigido a todo lo que se llama deportivo. Nos encanta promover el deporte. Lo personal y a nombre de mi equipo que todos tenemos el mismo sentir, la verdad no se hubiera podido lograr esto sin el apoyo de la ciudad, el alcalde Javier Joven, pero la cosa es que estamos improvisando, estamos creciendo. Todos se mueve, todos se hacen más modernos. Ojalá para este verano vamos a tener una lista de cosas que están pasando, que la gente de Odessa les va a encantar y van a ver el progreso en el futuro y van a estar encantados con los resultados que vamos a trabajar.